Yo he venido a la Unión Musical Artística de Sax porque me interesaba tocar el instrumento, porque la última escuela de música también en la que estuve solo se jugaba. Bueno, y a mí lo que más me gusta, aparte de tocar el Bombardino, es venir a la escuela Educando, que es una banda que tenemos aquí en la Unión, que es la banda juvenil, por así decirlo, que es antes de subir, y me gusta mucho porque vienes, haces conciertos, pasas un buen rato, etc. A mí lo que más me gusta son los ensayos de la banda y los conciertos que hacemos. Y a mí lo que más me gusta son las audiciones que hacemos. A mí me gusta tocar el instrumento y las audiciones que hacemos a veces. A mí lo que más me gusta de venir a música es estar con mis amigos e ir a los ensayos de la banda Educando o banda juvenil porque me gusta mucho la música. Lo que más me gusta a mí de la Unión Musical es venir a ensayar los sábados por la mañana. A mí lo que más me gusta de la Unión Musical y Artística de SAS es venir a clase con mi profesor Juan y además venir los sábados por la mañana a la banda Educando para pasármelo bien con mis compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.